¿Qué pasa con Jorge? ¿Qué pedo? O sea, ya sabes, todo bien. O sea, yo creo que eso ayuda a que nuestra relación también esté, o sea, que llevamos tanto tiempo. Dicen, ¿tienen cirugías estéticas? Yo, yo a mí me quitaron las bolsas de bichat y ya. Yo estéticas, el pelo, me puse pelo. Ay, yo quisiera ponerme pelo. No está pasado el dato, ¿verdad? O sea, me urge. Me voy a volver a poner más. Regresando de nuestro viaje, me voy a poner. Ajá. ¿Quién tiene el Twinkie más? Es decir, ya no la vamos a contestar. O sea, ya dijimos que... Por andar de, por andar de... A ver, si dicen, ¿qué te gusta físicamente? Es obvio, o sea... No puede ser obvio. Ay, ¿cómo? Si no te gusta el astronauta de tu pareja, pues... No. Te tiene que gustar. ¿No? Digo, para llevar tanto tan bien con una persona, te tiene que gustar el astronauta. Ven, obvio. Ya, ya, déjale el astronauta en paz. Película favorita. Mi peli... ¿Tienes celos de Ale de la Madrid? Decía... ¿Qué? Ah, Ale de la Madrid. Tienes celos. Cero. Ale lo amo y lo adoro. Ale de la Madrid. Lo adoro con todo mi ser. O sea, ya quitando a la pio, ya también es muy mi amigo. O sea, como que... Sí, ya somos muy unidos también. ¿Cuál es su momento más chistoso? La verdad es que momentos chistosos tenemos muchos. Muchos. Porque como podrán ver, así somos en la vida. Y así somos en la vida real. O sea, y yo en mi vida... O sea, y estas peleitas que tenemos peleitas... También las tenemos siempre y la gente también nos dice, ya, paren. Pero no entienden la gente que no es pelea. Porque nos dicen, ya dejen de pelearse. No es pelea, sino simplemente nos gusta... Molestarnos. Molestarnos y discutir todo. Molestar. Viñe, ¿has tenido celos de alguna mujer? Chavos, no. Cero. O sea... ¿Ves que casi terminan? Porque no nos entendíamos muy bien al principio. ¿Cuál es su caricatura favorita? O sea, caricatura... Mira, me gusta mucho Night Before Christmas. La de... Oh, oh, Night Before Christmas. El extraño mundo de Jack. Me gusta, pero... Pues, es una película. Entonces, como caricatura... Voy a decir que Hey Arnold. Que si tuviste celos de Wendy. Sí. De ella sí, caray. A mí, mi caricatura favorita... Rick and Morty. No. O sea, mi primer date con el lapio me puso... Ah, no. Me pusiste el del monstruo. Ajá. El de los dos chavitos. Big Mouth. Big Mouth. Pero ese ya más para acá. Nuestra primera date y el lapio me puso Big Mouth y yo así... ¿Y qué tiene? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tiene? Pero, bueno, ¿y de antes? De antes, mi favorita era Calabozos y Dragones. Se llamaban Dungeons and Dragons y era una caricatura de hace muchísimo tiempo donde aparecían todos estos chavitos que se metían en una Rueda de la Fortuna y de pronto se metían y así, boom, y entraban al lugar de los Dungeons and Dragons y entonces estaba Sheila y Diana y Presto y Eric y Bobby. Eran los personajes y yo de chiquito me encantaban. ¿Vieron a Ale de la Madrid en dónde? Yo veo a Ale de la Madrid, él vivía aquí abajo. Mamá mía, lo fui a ver dos veces. Me la pasé sensacional. Rugrats, ay, Rugrats, Thundercats, era mi máximo. Y Thunderbirds también, ¿eh? Pero yo tenía hasta mis muñequitos de Thundercats. Thunder, 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 Thundercats. Y así... Ya se me olvidó. El Ojo de Leono. ¿El Ojo de Leono? ¿De qué hablas? De Thundra, 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 Thundra... Halcones Galácticos. Los Halcones Galácticos. Esos Uwats. Saludos hasta Culiacán. El disfraz favorito que hayas usado y el peor. ¿De la vida? Pues digamos de más para acá, porque bueno, hay mucho. Desde que nos conocemos. Desde que nos conocemos. El que más me ha gustado, mío... ¿Mío o tuyo? No, tuyo, tuyo. El que más me ha gustado... Bueno, es mío, es mío, es mío. Bueno. El tuyo que más me ha gustado... Yo creo que... Espera, me estoy pensando. Yo creo que... Estoy entre dos. ¿África o bruja? A mí, africano. A mí, el mío, África. El que más me ha gustado. La verdad es que le eché un chorro de ganas. Y a mí, el tuyo, el que más de soldado. Se veía tan guapo. ¿Eso ha sido tu favorito, mío? Sí. ¿Neta? Sí. Pero porque me veía bien. Te veías muy guapo, Juan. Gracias. O sea, le he echado un chingo de ganas. Es el que menos ganas le he echado. Es que te voy a decir. Le encanta disfracerse de monstruos feos. Cosas muy, muy feas. O sea, hubo una vez que yo me dijo... Tenemos una fiesta de Halloween. Cuando nos estábamos conociendo. Tenemos una fiesta de Halloween. Ay, ok, ok. O sea, se arregló por 16 horas. ¿No? Así un payaso así, derretido. Le salían las visoras de la panza. No saben lo... Ese me quedó heavy. No saben lo asquero. O sea, no lo puedes explicar. Era un arlequín. Porque era todo así de... Todo slimey. Así como baboso. No, asqueroso. Y yo llegué y le dije... No, yo me voy a ir de príncipe. Porque a mí me gusta irme de príncipe azul. Me encanta de príncipe azul. Y llegué de príncipe azul. Y me veía así de... No. No, 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 no. Te vas a hacer algo. Tuve que salir de príncipe azul quemado. El caragón me quemó. Dice que le pusieron la mitad de la cara quemada. Porque él quería salir así, nada más así de... No, no, no. Conmigo. Conmigo no pasan esas cosas. A mí me gusta verme bonito y a él le gusta mi feo. ¿Y el que menos? ¿Es que dicen el que más y el que menos? Ah, a mí el que menos tuyo. Ay, no. El de Halloween de... De Kaba. Cuando Kaba hicimos el show de Halloween. ¿Por qué? No me gustó. No me gustó. O sea, ¿pero qué no te gustó? Pues no sé. Sí, como que eras una bruja larga, así rara, fea. Increíble. Pensé que ibas a decir... Este... Barbie. Ah, no, bueno, Barbie sí. No, sí, yo creo que Barbie gana. Barbie me la mamé. Qué mal te veías de Barbie. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues no me quedaba de otra. Y a mí, el que menos me ha gustado de ti, desde que nos conocemos, yo creo que ese príncipe. Porque estaba muy aburrido. Es que a mí me gusta que haya mucha producción y ya en todos los demás citas me la ha producido. Bueno, el de Harlem Queen. El de Harley Quinn estaba padre. El de Harlem Queen, porque era hombre. Ah, el Harley Quinn estaba padre. Ah, no empieces, no empieces con Bese el piso. Este, ¿cuántos tatuajes tiene? Enséñanos de soldado, Viñe. Luego se los enseña. Tienen que ver el de Viñe de soldado. ¿Quieren que se los enseña ahorita? No saben lo guapo. ¿Quieres? Ah, yo no. No, no, aquí lo puedo poner. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Cállate que puedes subir una foto. Obvi. Ya, Juan. Estás en todo. Ve, espérame fondo. Pones la foto. Y aquí pones más. Te salen todas las fotos. Ajá. Ve. Ay, es que hace cuánto fue. ¿Y esas fotos con quién estás que te está dando besos? ¡Tú es contigo! Y me cachaste. Tengo en mis fotos hombres guardados dándome besos. ¿Hace cuánto fue? Ah, mira, aquí está el de Halloween. Mira, fue antes de... Aquí está soldado. Ah, pero en esta no te ves tan bien, ¿no? Es que, ¿en cuál? O sea, tengo o esta o con Jesús o con Ale o esta. ¿Será esta? Pues a ver, bueno, a ver, ponlo. Ahí. Míralo. Ya lo pueden ver. ¡Qué chistoso! Les voy a enseñar al Apio de África. Que fue el que les... Que es el que les digo que a mí me gustó mucho. ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno... ¿Quiénes son esas fotos? ¡Regrésale, Juan! Espérame. ¡Regrésale! Espérame. ¡Ay, no! Si te tengo de África. No, sí, sí me debes de tener de África. Aquí están. ¡Ay, no te tengo! Aquí. Ah, mira, aquí estamos. El Apio. El Apio. En África. En África y Escocia. Pero es que no saben lo padre del outfit del Apio. Bueno. ¡Ay, regresa! Quiero ver quiénes son esas fotos. ¡Qué fotos, loca! A ver, ponle otra vez. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuáles eran las que ahorita van? Pues con todos mis hermanos. Jesús, Poli, Jimena. Este... Ale, Diego, Carlitos, Luis, Rafa, Arely, Alex y Javi. O sea, todos los de mi cumpleaños. ¿Ya? ¿Ya, loca? Bueno. Y van a decir, ¿no? Que no son celosos. Ya vieron, ya vieron. De celos normales. Celostina. Celos normales. Y no es celoso. O sea, sabía, tú solito te atoraste. Ya. A ver, si vas pasando... ¿Crees que voy a tener fotos con... Que güeyes dónde me ves o no quieres? No, pero si vas pasando un carrete y vas viendo así... Varias fotos y la vas viendo rápido y dices... Oye, nada más quiero ver porque no me reconozco ahí. Porque estabas en la casa. Juan, protege con... No, yo no tengo nada que esconder. O sea... Es más... El apio se sabe en mi contraseña. Yo dejo mi celular en todas partes. Mi celular es del pueblo. O sea... Yo se lo doy a quien sea. Le doy mi celular. Le doy mi contraseña. O sea, a mí me vale. El apio se me hace así. Ay, Juan. Ay, no empieces, Juan. O sea, me da igual. Apio es Aries. Sí. Sí es Aries. Atrapada. Atrapada. Mamá. No, oigo, méteme en arroz. Escucho borroso, méteme en arroz. Más fotos disfrazadas. ¿Quién más fotos de nosotros? Este... ¿Pero sí aprendiste para que tú sepas? No, a ver. A ver, aquí pones en mejorar. Ah. Y aquí está. O sea, es para mejorar. Es cuando te pones cosas de belleza. Ya sabes que te haces la canción. Efectos, pues lo que hicimos la vez pasada. Y te vas a fondo. ¿Ok? Entonces, mejorar, fondo. Y te pones la foto. Y aquí ya le pones más. Y ya estás en todas tus fotos. Ay, mira. Y ya, cuando lo quieras quitar, le pones para atrás y pones el... Ay, a ver, pones el espacio. De esto, de los estos. Ay. 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 Pero espérenme, paciencia, chavos, paciencia. Dos. Ta. Pero esto no es una máscara. O sea, eso era látex en mi piel. Pero, miren, aquí se me están saliendo los órganos. Me quedó increíble. Y es un arlequino, un payaso. O no está heavy. O sea, así, esta producción me gusta cada año. Ay. Qué asco, Juan. Cállate. Y el api les voy a enseñar ahora. No, pues ya que estás... Ah, bueno. Vea, yo de Harlem King. Miren. Ay, claro, yo hubiera enseñado... Ya te hubiera enseñado. Esa de la fea, esa. Esa es la más fea que has hecho. ¿Cuál? Esa de ese día. El arlequín. No, les voy a enseñar el apio como se veía, de príncipe. O sea... Padre, me veía muy padre. Claro. Ay, les juro que sí. Pero es que a Juan le gustaba que me viera. Esta es la... Esta es la bruja que a la que dice que no le guste. Vean el asco. Vean el asco. Pero está heavy. O sea, ¿cómo vas a saludar a alguien así? Aparte está altísimo. El asco está altísimo. Es un marranero. Imagínate que llegue y así de... Hola, amor. O sea... ¿Qué es eso? Estoy espantoso. Estas producciones son las que me gustan a mí. Espantoso. Qué horror. Así no me vayas de payaso, ¿eh? ¡Obvio! Como si no me conocieras. Guacar. Aparte les dije a todos... Bueno, ya, ya, ya les ofrecía. Porque es que si no, me ve... O sea, me tardo en así. Este, está muy padre. ¡Gracias! Ven, a ellos sí les gusta. ¿Qué vas a enseñar? La de... De yo de príncipe. Ah, a ver. Yo la... Yo la puedo encontrar fácil. O sea, rápido. Porque ya vi el año. Ay, miren, véanme aquí de... No, pues espérame, espérame. Es que estás por aquí. 2016. Ve. 2018. ¿Por qué me sale? Aquí. Pero déjame buscarte. Ay... Es que sale... Pero sale mar. A ver, no importa. Ay, sale... Ay, no te vean. Pero vean, mi payaso lo cool. Bosqueros. Bueno, látima busca. 2018. En 2018. Ajá, Halloween en 2018. A ver, ya estoy... Último, Barbie. No. Barbie sí, no. O sea, tirarían todo lo que estoy construyendo. Toda la buena reputación de disfraces que estoy construyendo. Se quemaría. Jamás voy a sacar esa foto a la luz. A la luz. Barbie, Barbie. Cero, chavos. Cero. Barbie. Gracias. Barbie. Cero Barbie. Ay, no, no. Porque luego le van a dar screenshot y va a estar rondando Barbie por ahí. No va a... Hoy no. Pero... Juro que más adelante lo voy a pensar más. Y a todos, Barbie. No. Mejor síganos preguntando cosas de nosotros. Ya que es nuestro aniversario. Aquí estoy, mi príncipe. Fíjale así para que se vea. ¿Para que se vea qué? No, ese es este... Mira, le tuve que quemar la cara. Porque si no... Ay, me veo súper bien. Miren, miren. Ya vieron. Miren. Y luego les voy a enseñar, porque miren, aquí ya estoy como de... Miren, aquí está de Daphne. Daphne estuvo padre, la verdad. Daphne descubido que me tocó. Ahí tocó, no, a mí me tocó Barbie y cero. Sí, no le hiciste... Miren, este es hoy como de... Pero ese ya es otra cosa. De apocalipsis. No, era solo de que nos conocemos. Este, pero bueno. Ya cambiando ya del tema del disfrace, ¿en qué pregunta estábamos? Ay, no, le hicieron enseñar una foto. Happy Anniversary, gracias. Cuando me pinté el pelo de rosa. Ah, ese estuvo padre, ya nos conocíamos. Pero eso fue para la vida. Se lo pintó, ¿se acuerdan cuando iba a ser Rainbow? Se lo pintó porque así iba a salir, pero al final ya no se hizo. Miren. Está padre. Le quedó cool, la verdad. Y luego hay otra foto también, miren. Así iba a hacer su look de... De Rainbow. De Rainbow. Pero la que ya no se hizo por COVID. Este, cinco cosas que no les gustan el uno al otro. Físicas o emocionales. Físicas o emocionales. Barbie, viñe. No. Hoy Barbie no se los juro. Ay, ya. Voy a buscar a Barbie. No, no. Suéltame, suéltame. No puedes. A ver, yo la busco. Está madre. Físicas. Ok, ahorita se las decimos. No, mejor ya contestamos. ¿Crees que no me gustan? Mejor ya contestamos y luego les enseño a Barbie. Ok. Una tú y una yo, y así. Pero física. A mí tu pelo no me gusta. Pues porque es poquito. O sea, es como yo, ¿no? No, no, no. Pero no, por eso no te gusta. O sea, si dices, no me gusta tu pelo es porque tienes pelo feo. Y no porque no estoy soportando, sino más bien tu pelona. O sea, que me estoy quedando calvo. Exacto. No mi pelo como tal. O sea... Sí, no. O sea, tu pelo está bien. Bueno, ahora dime tú. Y dime tu cara. ¡Ya! A mí... No, ¿sabes qué? Vamos a acabar enojados. Olvídalo. Tampoco vas a soportar. Te conozco. Te conozco. Que no te gusta. Ya. O sea, tu... Tu dedo gordo de las manos. Ah, no le gusta. No, ahorita no se ve, pero cuando lo tiene así, solito, no me gusta. Ya, solo una. O sea, porque... Podría que lo hiciéramos de cosas... De... Como persona. Sí, como persona. No, física. Exacto. O sea, está muy agresivo. O sea, como persona que no me gusta de Juan. A mí me gusta que es muy... No me gusta que es muy desesperado. Pero tú también eres muy desesperado. Ahí vas. Eso no me gusta de Juan. Este... Ok, sí. No, ahora te toca a ti. Este... A mí no me gusta de Lapio. No, es que no, no, no quiero jugar. Juan, no me... O sea, no me voy a enojar. Ay, te conozco. Ay, ¿cuántas veces me has dicho que no te gustan cosas de mí? Mil veces. Sí, pero no en público. Ay, dímela. ¿A mí qué? Ok. Ok, no me gusta de El Apio que... No sé, no sé. No quiero jugar, mejor. Ay, Juan, dime. No, 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 no. Dime. Es que no tiene... Cosas feas no está padre. Es que no tiene cosas feas para ver. Tengo varias. Tengo lista larga, o sea... A ver, a ver, entonces dime una. No. A ti porque te gusta atacarme sin piedad, pero... Retráctate, Juan. Dilo, dilo, que lo diga. Órale, dilo. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor anécdotas padres y preguntas padres. Ok. Bueno, enseña tu Barbie. Es que no quieres hacer nada. Cero. Cero. Pero a ver, ¿eso para qué? O sea, decir cosas feas del otro... No son cosas feas. Son cosas que no te gustan de tu pareja. O sea, me dices, por ejemplo, que... Que soy... Que luego soy muy berrenchudo. Pero eso ya me dijiste tú. O sea, lo habías dicho antes. Ajá, ok. Que... Que muchas veces es muy comodino. Que soy muy comodino. Ya, ya lo dije. ¿Qué? Para cállate. Ya. Sí, soy muy comodino. Claro. Exacto. Sí, es algo que no está bien en mí. Y lo trato de trabajar todo el tiempo. No, no trata de trabajarlo. ¿Eh? Que no trata de trabajarlo. O sea, no mientas tampoco. Tampoco mientas. Ya, la próxima te voy a decir... Trabaja. Trabaja en eso. Ven. Ay, mi güey siempre me la sigue. Que es comodino. Que... Que... O sea, que es de... No sé. De... Ay, ve a apagar. O sea, zafo a apagar la luz. Zafo a cerrar las cortinas. Zafo... O sea, así. Ya sabes. Pero además, ¿sabes qué? Les voy a decir algo. Tengo un... Es un don. O es un talento. Que... Pero no es solo con Juan, ¿eh? O sea, es desde mi mamá, Ale, la Yesa, mi hermana Fede, Estefi. O sea, a todo mundo tengo eso. Esa cosa extraña. Pero no es un don. No, ya sé que eso no es un don. Es el cómo lo hago que se puede convertir en un don. O sea, haz de cuenta. No, porque todos nos damos cuenta y sí llega a cansar. O sea, entre nosotros es de... O sea, no es de... Ay, todos así. Si lo hago feliz, haz de por ti. O sea, no. O sea, no es un don. No está bien. O sea, porque sí es algo que... Como dices, a todos... Cansa. Ya escucharon. Sí, sí. Este... Ah, ahora... No se les... Pero, ¿y por qué lo haces? ¿Qué? ¿Por qué llegas y me haces el favor? Porque soy lo máximo. Y toda mi familia y mi gente es lo máximo. Sí, sí. Para evitar ya peleas. Porque sabemos que si no, no va a pasar. Ya sabes. O sea... Este... Ah, órale, Juan. Cero. ¿Qué los flechó? A ver. Ahora aviéntame algo bonito. Cinco cosas. Imagínate yo. Este... ¿Cuál era? ¿Qué los flechó? Que te flechó de mí. Este... Que nos reíamos mucho. O sea, que la pasábamos muy bien todo el tiempo. La verdad. Eso. ¿A ti? Que la pasábamos muy bien. Ya. No puedes acopiarme. Este, Juan, eres muy poco romántico. ¿Por qué no haces algo romántico? ¿Por qué no dices algo así? ¿Tú? ¿Tú qué? Yo te puedo decir porque... ¿Qué te flechó? Ah, pero me vas a decir algo más bonito. Vas a echarle... Pero eso estuvo bueno. Bueno, o sea, sí, la próxima. No, o sea, después de que te lo diga yo, porque ya sé que eres de la próxima y dices, eh, hasta la próxima. No, me lo vas... A ver. ¿Me vas a decir algo bonito? Bueno, a mí lo que me flechó... El astronauta. A mí lo que me flechó del Juanis fue... No, porque ni eso, eh. No, no, o sea, no. Ah, mira. No, a ver. Lo que me flechó a mí del Juanis es su forma de vivir y de ver la vida. O sea, me empezó a atraer muchísimo cómo disfruta tanto la vida, cómo se apasiona y cómo para él todo el tiempo es como un parque de diversiones. La vida misma. Y yo pensé que era como una etapita que tenía, ya sabes, como de tres, cuatro meses de que, ah, todo es divertido. Y pasan los seis años y sigue estando idéntico y no duerma de lo emocionado que es por vivir. Sí, o sea, este fin de semana no saben. Ayer le contaba a una amiga que no he dormido nada el fin porque de jueves, de miércoles a jueves, no dormí porque estoy emocionado por los Six Flags. Luego de jueves a viernes no dormí por lo de la comida y seguro hoy a mañana no voy a dormir por el viaje. Entonces es como un niño a ti que le fascina así la vida y eso fue lo que me atrajo muchísimo de él. A mí que nos reímos mucho, que la pasamos muy bien, que tenemos muchas cosas en común. No, y de mí, Juan, no de él juntos, ¿qué te atrajo de mí? Eh, me atrajo que... Te voy a cortar, te voy a cortar. En vivo. Dime algo, Juan, que soy una mala persona o qué. Yo. Este, pues, ¿qué te digo? O sea, pues que... O sea, pues es que eso... O sea... No, ya ni le hago. Eres lo peor. Estoy arreglando. Eres el peor, Juan, neta. Eres el peor. Cállate ya. ¿El peor es qué? Pues no dices ni una cosa bonita mía, Juan. Todo lo que te dice, o sea... Eso... Bueno, ya no quiero. Cállate. O sea, tú eres el que querías jugar esto. Red Flag. Y te estás... Red Flag. Red Flag tú, que te estás enojando. Yo no me estoy enojando porque tú no me quieres... ¿Quieres decir cosas? Entonces... Todo te lo he dicho. ¿Ven? ¿Ven? Todo te lo he dicho en bonito. A ver. O sea... Es que, o sea... Todo lo que te digo... O sea... Estoy volviendo a Red Flag. Pero tuya. ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¿Ves? ¿Por qué están poniendo Red Flags? Porque él es un Red Flag. ¿Es para él o para mí la Red Flag? Todo lo de Juan es Red Flag. Cero. A ver. Delapi. ¿Qué me gustó delapi? ¿Por qué no se empezó? O sea, ¿por qué caí? Porque es una persona que realmente se entrega. Entonces empezó a entregar mucho como... Cuando éramos amigos empezó como a entregar mucho como... A... Pues a nosotros. Y este... Y me hizo también ver la vida de una forma... Como diferente y me... O sea, y me ayudó a... Como a mejorarme a mí mismo y como que... Esa filosofía también de vida que tiene. ¿Ya? Ustedes califiquen. ¡Ay! ¡Cállate ya! O sea, que también, ¿qué quieres? Bueno, di, no sé, pues... Ya lo dije. O sea, es que ve. Todo lo que digo... Todo lo que digo... Tú lo... O sea, tú lo haces... Menos. No. O sea, te digo algo y es de... ¡Ay! ¡Órale! Y para mí es... Sí te lo estoy diciendo. ¿En serio? ¡Cállate! Pero entonces... O sea, entonces... Te digo cosas... Que chance para ti no son muy cursos y lo que sea... Pero... Para mí es... Me está costando decirlo... Y cuando te lo digo, lo minimizas. Que eso tampoco está padre. Ya ven, ya se enojó Juan. ¡Cero! ¡Cero! Solo acabo de decirte y tú... Pues bueno. O sea, no, pues ya te dije. O sea... Ya me voy. ¡Ay, cállate! Ya me voy. ¡Suéltame! Y yo... ¡Eh! ¡Suéltame! Este... Ay, ya... ¿Vaí con eso? ¿Con qué? Mejor regalo de aniversario. Bueno, como lavar y jugar este... ¿Qué te costó trabajo decir? Me cuesta, pues ya... Ya les dije que soy muy frío para esas cosas. Me cuesta y ya... Y sí, vale. Y red flag cero. No me maltrate esa lápida. Ya leíste. No. Hermosa pareja. Gracias. O sea, imagínate que los dos fuéramos así todos románticos. Son cero. Ya no vamos a hablar del tema, Juan. ¿Sentiste... ¿Sentiste que...? No. Ahora tú dame otro besito. Yo te doy todo el tiempo. De paz, de paz. Imagínate que me hubiera gustado de todo a un Kiko en vivo. Te morías. Hasta de pensarlo se puso nervioso. Con mi apino, ¿eh? ¿Quién fue el primero que dijo te amo? Yo. Ahí está, el no cursi. Para que vean, chavos. Somos bien y yo contra el mundo. Tú si me entiendes, Pau. Nos cuesta trabajo. ¿Qué estudiaron? Yo empecé estudiando psicología y después ya no pude más porque yo estaba en caba, entonces ya no pude más. Yo comunicación, pero me salí. Y luego gastronomía, pero llegó la pandemia. Y ya lo dejé. ¿Quién es el más detallista, Juan? Este... ¿El mejor viaje en pareja? Yo diría que Montreal. Montreal. ¿Cuántos años llevan? Seis. Hoy cumplimos seis años. ¿Tenemos tatuaje de pareja? No. Pero yo sí tengo un tatuaje de lápiz. ¿Ya ven? Yo sí tengo mis cosas para que luego no digan que yo red flag y todo. Como el lápiz dice. Me cuesta a mí decir las cosas, pero hago detallitos. Yo sí tengo un tatuaje que representa al lápiz. ¿Ya ves? Yo con acciones también hago mucho, para que no me estés diciendo. A ver. A ver, yo me hice este. Este. Que es un diente de... ...de león. Y pues vuela y sigue en su otra mano. Florecitas. Y yo me hice... ...un mini dientecito de león. Como si me hubiera caído también una de sus florecitas. Este. ¿Qué admiran uno del otro? No, ya. Ya vieron que le cuesta un chorro de trabajo. Que no está mal. No, no está mal. Ya vamos, Viña. Yo también los amo. Enseña a tu Barbie, ándale. Está chiquito. Ponen. Ya, para con la Barb. Con la Barb. Uye, Apio. Me están diciendo que huya. ¿Huye? ¡Órale, huye! ¡Ay, qué! Este, mejor regalo de aniversario. Es que la verdad es que como que... O sea, más que regalos, nos damos detallitos, ¿no? Como de aniversario. O sea, nunca es de... Toma el regalazo de aniversario. No, ¿no? No. O sea, somos de... De darnos regalitos y así. Pero es que no solo lo hacemos en aniversarios. O sea, durante todo el año, como que nos estamos regalando cositas de... O sea, que sea pendejaditas de... Ay, mira, me acordé de ti porque vi esto. Toma. O sea, ya sabes. Y él también. Entonces, como que... Es de... Ay, me pedí unas cosas y te pedí esto. O sea... Entonces, nos estamos dando regalitos todo el tiempo durante el año. Entonces, como que eso está padre. Dale tres mezcales. Te va a dar tres mezcales. Ay, no. Ahorita, no. Pero sí, la verdad es que cuando... Cuando me pedo, me pongo muy... Muy romántico. Muy romántico. Pero además. O sea, muy... O sea, que al día siguiente digo... Ay, no. Qué oso. Pero bueno. Este, Apio, vas a ver a Adela en la... Ay, no, porque va a venir a México y me quiere esperar para verla en México. Sí. Sí. Este, ¿quién dio el primer beso? Pues yo creo que fue mutuo. Estábamos borrachos. Entonces, fue mutuo. Timor, Chata o Jamaica. Horchata. Jamaica. Este, te... Ah, la vez pasada dije, tú qué tip me preguntaron. O sea, porque dije, yo soy Tim Salsa Roja. Me dijeron ni el Apio y dije, creo que es Salsa Verde. Pero no, no supe. Soy Salsa Verde. Sí, ¿verdad? Sí. Yo soy Roja, él es Verde. Este... Muy fresa, Juan. Viste. Ay, los dos. Somos los dos. Ya, ya quedamos. Yo te estoy leyendo, Juan. No, pero eso, pero la gente está diciendo, ya, ya, ya. Tú, ahora tú ya estás desentidito para que... Para que causes ternura y lástima. Hijo de tu madre. ¿Qué prefieres, cine o amamos el cine? O sea, no sé cuál es la traducción. ¿Cómo te pidió que fueras su novio? ¿Quieres ser mi novio? O sea, fue. Chin, champú, perdiste. Bueno, ¿quieres ser mi novio? Sí. ¿Qué es lo más caro que se han regalado? Pues el apio, a mí, un collar. Un collarcito con diamantitos. Con diamantitos. Y yo al apio... Sí. Y con una jota de Juanis. Y yo a ti... No sé. Yo tampoco sé. También esta me la regaló el apio. Que digo, no sé cuánto costó, pero... Este... No sé qué, no sé qué yo le he regalado, pero... Pero como saben, no son... Ponle la canción, apio, y cántale. Apio, ¿te pareces? Apio, tus pecas están divinas. Ay, gracias. ¿Qué haces? ¿Vas a poner la que tú me dedicaste a mí y me la vas a cantar? Ah, no, pero mira. Pero corazón coreano. ¿Cuál es el corazón coreano? Ese me gusta más. No, no, ya. Ya, para que el apio no me regañe. No, es que... ¿Por qué no traes tu jueguito y te pones a jugar Zelda, Juan? ¿Ven? ¿Cómo? ¿Quién molesta más? No, es que si estamos en una conversación, Juan... Guapos, gracias. A ver, peor o son juntos, no. A ver, tenemos que... Tiene que ser otra pregunta, porque... Mira, ya, ya lograste tu singulación. Juan, ¿a qué te dedicas? Soy influencer. Mi mamá va a ir a las reglas y a ti, oye, pues allá la veremos. ¡Qué padre! ¿Cuál es la mejor anécdota que tienen juntos? No, pues muchas. O sea, la verdad es que ahí sí... Millones. Pues seis años de cosas. Sí, la verdad sí. ¿Saben qué hacemos mucho? Hacemos mucho fiestas temáticas. Por eso luego tenemos muchas cosas que salimos disfrazados. Porque estas fiestas temáticas siempre se pone un tema, se reparten los personajes y tú tienes que ir a fuerza al... Y él se lo está, y él está porque no puede poner un nuevo reto. Ya. Y entonces se reparten los personajes porque, ¿as de cuenta? Dicen, lotería va a ser ahora el tema. Y entonces cada uno se prepara con el personaje que le tocó y prepara su mesa con los drinks y con una actividad de lo que te tocó. ¡Mohamed! ¡No, no, 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 no empieces! ¡No, no empieces! Ajá. Entonces, está bien padre porque hemos hecho... Amamos, amamos eso. Hemos hecho las... Festividades del año. Las festividades del año. Pero está cool porque, por ejemplo, éramos como 16 en esa fiesta y a cada quien le toca una festividad. O sea, a mí me tocó Halloween, a la primera me tocó... Día de Muertos. Ah, no, Día de Muertos, a la primera me tocó Halloween. Pero, tipo, a una amiga le tocó de que en Navidad, a otro Pascua, a otro... Año nuevo chino. Año nuevo chino. Año nuevo, o sea, de nosotros y así. Y el punto es que tú hayas disfrazado después de esa... De esa... De esa holiday. De esa festividad. De esa festividad. Y tienes que llevar un drink que tú hagas... Un trago. Un trago que tú hagas... Todo en español. De esa... De ese... Pues, de esa festividad. Y le tienes que llevar uno a todos. Y hay premios porque es mejor disfraz, mejor drink, o sea, el más rico. Mejor presentación. Mejor presentación. Mejor stand. Porque tienes que hacer un stand en donde vas a poner tus drinks y todo. Y el cuarto es mejor performance. O sea, de que... Presentación. Ajá. Mejor presentación. De que tú así de... Este y yo, Día de Muertos. Y... Entonces así acaba y a todos les das su caballito y todos toman. Claro que terminas fumigado, ¿no? Después de todo lo que tomas. O sea, es una locura, pero es súper divertido. Porque aparte no puedes llevar... O sea, no puedes llevar tipo que tu drink sea... Te tocó México. Entonces solo... Me estás abrazando. Entonces solo tequila. No, tienes que hacer como algo cagado, pues. Sí, es divertido. Pero como combinas todo. Hicimos festividades. Hemos hecho la lotería. A ti te tocó el soldado y a mí me tocó la corona. Países. Países. A ti te tocó Escocia. Escocia. Y a mí África. Este... Hicimos, este, los... Parejas, parejas psicólicas. Ah, parejas psicólicas. Que se fue en pareja. Se fue en pareja. Yo... Yo me tocó Dafne de Scooby-Doo. Y a ti te tocó... Barbie. Barbie. Porque aparte es el que te toque. O sea, seas hombre, mujer, si te toca mujer, tienes que hacerlo y ni modo. Y ni modérrimo. Y ni modérrimo. Porque todas estas fiestas son al azar. O sea, literal, es lo que te toque. Así hemos hecho un chorro. Un chorro. Y ahorita lo que toca es Halloween. Que, pues, a mí me encanta Halloween. Alapio también. O sea, la verdad es que somos muy fans de esa fecha. El año pasado fue de brujas. Fue una noche de brujas, un aquelarre. Entonces, todos teníamos que ir de brujas sin importar de qué tipo de bruja fueras. Yo fui... Pero vestido de negro. Vestido de negro. Pero yo fui de bruja de la Inquisición. Tal cual. O sea, el vestidito, ya sabes, de campiranito, así con el gorrito, la trencita. Pero bien, perra. La bruja escarlata. Y yo fui, pues, como de bruja de miedo. Tipo una bruja de bleu. Sí, sí. No, bruja, no, cero. Más bien como bruja, como de la monja. Padrísimo estaba yo también. Pero eso estuvo cool porque lo que hicimos fue todo era negro. Entonces, hasta cenamos y todo en la mesa era negro, los platos eran negros y así. Y la comida era negra. Entonces, hicimos pasta negra y después una carne bañada en salsa, que la salsa era negra. Todo así. Entonces, estuvo muy cool. Ya. Y este año el tema es payasos. Entonces, todos tenemos que ir vestidos de payasos como, pero como en feo, o sea, como en de miedo. Y la decoración es circo. Entonces, estamos muy, muy emocionados. Como ven, como nos gusta mucho y pues la gente sabe que nos gusta, como que también le echan muchas ganas. Entonces, eso es padre. O sea, de que todos van y todos le echan ganas y así. Entonces, no es el, ay, el que solo se puso una nariz cero. O sea, entonces, como que esta bolita en específico son los que le echan demasiada ganas. No le echas ganas, te sacamos. Uy. Oye, hay muchas preguntas que ahí estaban. Ay, no, el de Halloween de, de Kaba, cuando Kaba hicimos el show de Halloween. ¿Por qué? No me gustó. No me gustó. O sea, ¿pero qué no te gustó? Pues no sé, como que eras una bruja larga, así rara, fea. Increíble. Pensé que ibas a decir, este, Barbie. Ah, no, bueno, Barbie sí. No, sí, yo creo que Barbie gana. Barbie me la mamé. Qué mal te veías de Barbie. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues no me quedaba de otra. Y a mí, el que menos me ha gustado de ti, desde que nos conocemos, yo creo que ese príncipe. Porque estaba muy aburrido. Es que a mí me gusta que haya mucha producción y ya en todos los demás citas me la ha producido. Bueno, el de Harlem Queen. El de Harley Queen estaba padre. El de Harlem Queen, porque era hombre. Ah, el Harley Queen estaba padre. Ah, no empieces, no empieces con verse el piso. Este, ¿cuántos atuajes tiene? Enséñanos de soldado, Viñe. Luego se los enseño. Tienen que ver el de Viñe de soldado. ¿Quieren que se los enseña ahorita? En África y Escocia. Pero es que no saben lo padre del outfit de Latio. Bueno. No, y regresa. Quiero ver quiénes son esas fotos. ¿Qué fotos, loca? A ver, pone otra vez. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles serán las que él estaba? Entonces, con todos mis hermanos, Jesús, Poli, Jimena, Ale, Diego, Carlitos, Luis, Rafa, Arely, Alex y Javi. O sea, todos los de mi cumpleaños. ¿Ya? ¿Ya, loca? Bueno. Y van a decir, ¿no? Que no son celosos. Ya vieron, ya vieron. De celosos. Celos normales. Celos normales. Celos normales. Y no es celoso, Gansabia. Tú solito te atoraste. Ya. A ver. Si vas pasando. ¿Crees que voy a tener fotos con... Que güeyes dándome besos o qué? No, pero si vas pasando un carrete y vas viendo así. Varias fotos y la vas viendo rápido y dices, oye, nada más quiero ver porque no me reconozco ahí. Porque estabas en la casa. Juan, protege con... No, yo no tengo nada que esconder. O sea, es más, el lápiz sabe mi contraseña. Yo dejo mi celular en todas partes. Mi celular es del pueblo. O sea, yo se lo doy a quien sea. Le doy mi celular. Le doy mi contraseña. O sea, a mí me vale. El lápiz se va así. Ay, Juan. Ay, no empieces, Juan. O sea, me da igual. Apio, ¿es Aries? Sí. Sí, es Aries. Atrapada. Atrapada. Mamá. No, hijo, méteme en arroz. Escucho borroso, méteme en arroz. Más fotos disfrazados. Quieren unas fotos de nosotros. Pero si aprendiste para que tú sepas. No, a ver. A ver, aquí pones en mejorar. Ah, ajá. Tan madre. Físicas. Ok, ahorita se las decimos. No, mejor ya contestamos. Físicas que no me gustan. Mejor ya contestamos y luego les enseño a Barbie. Ok. Una tú y una yo, y así. Pero física. A mí tu pelo no me gusta. Uf. Pues porque es poquito. O sea, es como yo, ¿no? No, no, no. Pero no por eso no te gusta. O sea, si dices, no me gusta tu pelo es porque tienes pelo feo. Y no porque no estoy soportando, sino más bien tu pelona. O sea, que me estoy quedando calvo. Exacto. No mi pelo como tal, o sea. Sí, no, o sea, tu pelo está bien. Bueno, ahora dime tú. Y listo cara. Ya. A mí. No, ¿sabes qué? Vamos a acabar enojados. Olvídalo. Tampoco vas a soportar. Te conozco. Te conozco. Que no te gusta. Ya. Tú. Tú. Tú dedo gordo de las manos. Ah, no le gusta. No, ahorita no se ve, pero cuando lo tiene así solito, no me gusta. Ya, solo una. Ahí. O sea, porque podría que lo hiciéramos de cosas como persona. Sí, como persona. No física. Exacto. O sea, está muy agresivo. O sea, como persona que no me gusta de Juan. A mí me gusta que no me gusta que es muy desesperado. Pero tú también eres muy desesperado. Ahí vas. Eso no me gusta de Juan. Este, ok, sí. No, ahora te toca a ti. Este, a mí no me gusta de Lapio. Que. No, es que no, no, no quiero jugar. Juan, no me, o sea, no me voy a enojar. Ay, te conozco. Ay, ¿cuántas veces me has dicho que no te gustan cosas de mí? Mil veces. Sí, pero no en público. Ay, dímela, ¿a mí qué? Ok, no me gusta de El Lapio. Que. No sé, José. No quiero jugar, mejor. Ay, Juan, dime. No, 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 no. Dime, es que no tiene. Cosas feas no está padre. Es que no tiene cosas feas para ver. Tengo varias. Tengo lista larga, o sea. A ver, a ver, entonces dime una. No. A ti porque te gusta atacarme sin piedad, pero. Retráctate, Juan. Dilo, dilo, que lo diga. Órale, dilo. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor anécdotas padres y preguntas padres. Ok. Voy a enseñar tu Barbie. Es que no quieres hacer nada. Es que es mío. Cero. Cero. Pero a ver, ¿eso para qué? O sea, decir cosas feas del otro. No, son cosas feas. Cosas que no te gustan de tu pareja. O sea, me dices, por ejemplo, que soy, que luego soy muy berrinchudo. Pero eso ya lo dijiste tú. O sea, lo había dicho antes. Ajá, ok. Que. Que muchas veces es muy comodino. Que soy muy comodino. Ya, ya, lo dije. ¿Qué? Cállate. Ya. Sí, soy muy comodino. Claro. Exacto. Sí, es algo que no, 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 no está bien en mí y lo trato de trabajar todo el tiempo. No, no trata de trabajarlo. ¿Eh? Que no trata de trabajarlo. O sea, no mientas tampoco. Tampoco mientas. Ya la próxima te voy a decir, trabaja ahora, trabaja en eso, ve. Ay, mi güey, siempre me la sigue. Que es comodino. Que, que, o sea, que es de, no sé. De, ay, voy a apagar, o sea, zafo apagar la luz. Zafo cerrar las cortinas. Zafo, o sea, así, ya sabes. Pero además, ¿sabes qué? Les voy a decir algo. Tengo un, es un don, o es un talento. Que, pero no es solo con Juan, ¿eh? O sea, es desde mi mamá, Ale, la Yesa, mi hermana Fede, Estefi. O sea, a todo mundo, tengo eso, esa cosa extraña. Pero no es un don. No, ya sé que eso no es un don. Es el cómo lo hago que se puede convertir en un don. O sea, haz de cuenta. No, porque todos nos damos cuenta y sí llega a cansar. O sea, entre nosotros es de, o sea, no es de, ay, todos así. Si lo hago feliz, hazte o por ti. O sea, no. O sea, no es un don, no está bien. O sea, porque sí es algo que, como dices, a todos, cansa. Ya escucharon. Sí, sí. Este... Ah, órale. No se les... Pero, ¿y por qué lo haces? ¿Qué? ¿Por qué llegas y me haces el favor? Porque soy lo máximo. Y toda mi familia y mi gente es lo máximo. Sí, sí. Para evitar ya peleas, porque sabemos que si no, no va a pasar. Ya sabes, o sea, este... Ah, órale, Juan. Cero. ¿Qué los flechó?